Cuando tenemos un problema no siempre hay una solución obvia o fácil. A veces, en estas situaciones, no tenemos más remedio que ser creativos y sorprendernos de lo que la gente pueda soñar. A menudo son las ideas que suenan más locas las que terminan funcionando mejor. Lo que tenemos aquí son ideas chifladas que nadie podría haber tomado en serio. Incluso hay que reconocer la chispa de genialidad que existe en la persona que piensa Oye, esto podría funcionar. Un robot de tomate, bombas de purpurina para los enemigos, un slinky. Queremos volverlos locos. Aquí hay 15 ideas increíbles que realmente funcionaron. Número 15 Capa de invisibilidad cuántica Los fanáticos de Harry Potter se volverán locos. La capa de invisibilidad está aquí. Una tela hecha con tecnología cuántica que puede reflejar las ondas de luz alrededor de la persona que la usa para hacerla desaparecer. Se llaman metamateriales y según los informes funciona como capa de invisibilidad Y podría usarse para hacer que los aviones de combate sean imposibles de detectar O que los soldados desaparezcan o que los magos escapen del mal. Los metamateriales o supermateriales están diseñados para tener una propiedad que no se encuentra en la naturaleza. Se crean a partir de conjuntos de múltiples elementos fabricados a partir de varios metales o plásticos. Cuando la luz atraviesa este material misterioso se dispersa hacia los lados Y sigue un cierto camino para llegar al mismo punto como si no se encontrara ningún objeto. Por lo que visualmente parece que el objeto dentro ha desaparecido. Los investigadores hicieron este manto de vidrio ya que es transparente Y no es necesario impregnarlo con nanotecnología costosa Ya que los ojos humanos no son sensibles a la mínima demora de la luz. El equipo espera que algún día se pueda desarrollar la tecnología para garantizar que los objetos no se puedan ver Desde ningún ángulo y afirman que podría tener importantes aplicaciones en el ámbito de la seguridad, el entretenimiento y la vigilancia. Y luchando contra el mal. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Tomatan Los fabricantes de jugos japoneses presentaron el Tomatan Una máquina de tomates de manos libres Una mochila de aspecto humanoide que se puede cargar con 6 tomates de tamaño mediano Para impulsar a los corredores en cada carrera Es un robot portátil que te alimenta con tomates mientras corres Con un peso de 8 kilos, Tomatan se puede usar como una mochila con cabeza de tomate Con solo presionar un interruptor, Tomatan agarrará un tomate con sus brazos de metal Luego los balanceará sobre su cabeza y le dará el jugoso premio Un estudio de arte con sede en Japón Conocidos por sus inusuales instrumentos musicales y otros dispositivos Diseñaron el robot y una cantidad inexplicablemente grande de frutos rojos estuvo involucrada en el proceso Tengo que decir que honestamente me interesa el Tomatan Se ve increíble y parece un gran tema de conversación con los compañeros de carrera Pero hay una cosa que todavía está fuera de mi alcance ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría morder un tomate mientras corre? Bueno, de acuerdo con los diseñadores que afirman ser el mayor proveedor de ketchup y jugo de tomate en Japón Las personas que participan en el maratón de Tokio realmente lo necesitan Está disponible una versión más ligera del robot de tomate conocido como Petit Tomatan Petit Tomatan también cuenta con un temporizador para que el corredor no reciba demasiados tomates de una sola vez Número 13 Aterrizaje de refuerzo triple de SpaceX La compañía espacial privada ha aterrizado con éxito un cohete con triple propulsor En una barcaza que flota en el Atlántico El aterrizaje representó la sexta vez que SpaceX ha recuperado con éxito este propulsor de cohete individual Un récord para la compañía El propulsor es la parte inferior del cohete que alberga 9 de sus motores de unos 48 metros de altura por sí solo Hasta la fecha SpaceX ha aterrizado propulsores de cohetes 58 veces y ha reutilizado propulsores para 40 misiones Su flota actual de cohetes es parcialmente reutilizable Y la empresa apunta a aterrizar los propulsores y recuperar cada mitad del cono después de los lanzamientos Juntos, el propulsor y la parte frontal representan aproximadamente el 70% del costo total de un nuevo cohete Sin embargo, es un juguete bastante caro La compañía valora sus cohetes Falcon en más de 62 millones de dólares por lanzamiento Aunque su liderazgo ha dicho que la reutilización de cohetes puede reducir los lanzamientos a menos de 30 millones de dólares por lanzamiento SpaceX también está desarrollando un cohete totalmente reutilizable llamado Star Jeep Que planea usar para reemplazar su flota existente Los competidores de la compañía se han mantenido escépticos sobre sus afirmaciones sobre cuánto dinero están ahorrando reutilizando cohetes La competencia de SpaceX utiliza cohetes prescindibles que se rompen en el océano o en la atmósfera después de cada viaje Número 12 La página de inicio del millón de dólares Alex Teo no es realmente conocido por seguir a las multitudes Pero estaba obsesionado con una cosa Ganar dinero, suficiente como para pagar la universidad Literalmente no tenía dinero y estaba preocupado, dijo Simplemente hice un brainstorming sobre este tipo de esquema loco para hacerme rico rápidamente que luego tomó vida propia En 4 meses la página se volvió viral Teo había alcanzado el éxito, la fama y su primer millón Para la mayoría de los jóvenes eso significa aceptar un trabajo a tiempo parcial o ir al banco Pero no para Teo, un emprendedor en ciernes de 21 años de Wiljere, Inglaterra Que creó la página de inicio del millón de dólares y vendió espacio publicitario internet en ella a un dólar por píxel en bloques de 10x10 Los compradores de estos bloques de píxeles proporcionaron imágenes diminutas para mostrar en ellos Una URL a la que estaban vinculadas las imágenes y un eslogan para mostrar el pasar del cursor sobre el enlace Un mes después Teo había recaudado 250 mil dólares y estaba recibiendo 65 mil visitas al día A finales de octubre había ganado 500 mil dólares con más de 1.400 anunciantes que iban desde bandas de rock hasta empresas de alargamiento de pene El sitio web se convirtió en un fenómeno de internet y a principios de 2006 se subastaron los últimos mil píxeles El recuento final fue de 1.037.000 dólares Número 11 Envía Glitter a tus enemigos El fundador de Envía Glitter a tus enemigos, un servicio de un solo propósito que permite a los clientes enviar de forma anónima a sus enemigos brillantina Vendió su negocio por 85 mil dólares estadounidenses menos de dos semanas después de iniciarlo ¿Por qué? Por favor dejen de comprar este horrible producto de purpurina, estoy harto de lidiar con él Dijo Matthew Carpenter, un australiano de 22 años que lanzó el sitio con poco dinero y con una copia publicitaria bien escrita Pero una semana después se vio abrumado por los pedidos Lo que lo llevó a poner toda la venta en un intento por deshacerse de lo que describió como un producto horrible En los cuatro días que Carpenter inició el sitio, dice que obtuvo más de 20 mil dólares en venta Mucho más de lo que esperaba de un sitio web lanzado como una broma Eso es más que 21 mil dólares en ventas para un sitio web que ni siquiera tiene un mes Pero se cansó de la idea y puso el sitio web a la venta hace casi una semana El sitio web recibió una cobertura mediática significativa y se dijo que había recibido más de 1.3 millones de visitas Siendo mencionado en las redes sociales de todo internet unas 300 mil veces en sus primeras 24 horas Carpenter estaba algo abrumado por el interés y eliminó la posibilidad de pedir purpurina Después de recibir miles de solicitudes de personas que querían bombardear con purpurina a sus enemigos No hay nada nuevo en una maleta con ruedas, a menos que sea un gran viaje Lo llamamos el scooter porque parece que literalmente se está montando una maleta en una scooter eléctrica Un empresario chino ha patentado un scooter eléctrico tipo maleta que puede viajar hasta 60 kilómetros con una sola carga Tan rápido como a 20 kilómetros por hora Este ex agricultor tuvo la idea cuando olvidó su equipaje mientras se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo a los Estados Unidos El hombre cuya identidad se desconoce supuestamente pasó 10 años desarrollando sus maletas para montar Aunque este scooter maleta no es precisamente innovador Hay que reconocer la originalidad de este tipo ya que nadie pensó en esta idea y la llevó adelante Si bien no sabemos que hay en la maleta real, que suponemos que está llena de baterías recargables La maleta scooter viene equipada con un sistema GPS Podríamos estar enfrente a una nueva industria de bricolage con vehículos tipo scooter que son maletas ¿Qué piensan? ¿Se imaginan a ustedes mismos montando una maleta para evitar el tráfico en las horas pico? Ahora tendrán viajes más cortos, siempre sabrán dónde están sus cosas y nunca se perderán conexiones estrechas Pueden resolver todos estos baches de velocidad de programación diaria que conducen a una experiencia de viaje horrible y remodelar su día en una experiencia satisfactoria Número 9 El paquete de patatas Este negocio parece poco rentable Los clientes pueden pedir una patata con un mensaje escrito para cualquier ocasión desde aniversarios hasta cumpleaños Con 14 dólares con 99 pueden enviar un potato pail, una patata con una foto de la cara de alguien La empresa que apareció en un episodio de 2016 de Shark Tank de ABC ahora emplea 7 personas a tiempo completo para crear y vender los diseños de patatas Desde que salió al aire en el programa, Potato Parcel ha vendido más de 70 mil patatas La idea surgió cuando el entonces propietario Alex Greig vio una publicación sobre alguien que enviaba por correo una patata con sellos La publicación fue tan popular que en menos de 4 horas obtuvo más de 2 millones de visitas Decidió llevar el concepto un poco más allá agregando mensajes personalizables y anónimos al producto ofrecido La empresa envió ahora mensajes únicos y personalizados que se han escrito en patatas a todo el mundo Las ofertas van desde cajas de regalo por 4,99 hasta un paquete de cumpleaños de patata Una patata con un mensaje o imagen personalizada y un globo o collar de cumpleaños El paquete se vende por 24,99 Craig vendió la compañía a Riad Beckett antes de su aparición en el programa Y pidió a Beckett solo un dólar en regalías por cada patata vendida durante 60 días luego de la aparición Masahaki Nagumo siempre ha soñado con viajar dentro de un robot gigante Al igual que los personajes de su serie de anime favorita Gundam Una de las franquicias más populares de Japón Así que él mismo construyó uno El ingeniero de 44 años construyó el Landwalker Mononofu o LW Mononofu para abreviar Un robot humanoide que mide casi 9 metros de alto y pesa más de 7 toneladas Contiene una cabina con monitores y palancas para que el piloto controle los brazos y piernas del robot Nagumo puede controlar los brazos y los pies del robot desde el interior de una cabina A la que solo se puede acceder mediante un elevador mecánico El robot incluso viene equipado con una pistola de aire que puede disparar bolas de esponjas a 138 kilómetros por hora Creo que esto se puede convertir en una oportunidad de negocio Dice Nagumo y destaca la popularidad de la icónica serie Gundam Que ha generado películas, manga, videojuegos y mucho más El ingeniero japonés siempre había soñado con disfrazarse de robot de Mobile Suit Gundam Su serie favorita de cuando era niño Ahora lo ha hecho realidad al crear un humanoide gigante inspirado en la franquicia de ciencia ficción Trabaja para una empresa que es fabricante de maquinaria agrícola que también desarrolla robots y otras máquinas recreativas Alquilar el LW, Mononofu o cualquiera de sus otros robots de Nagumo cuesta alrededor de 930 dólares la hora Así que vale la pena Número 7 Me Pongo Tu Camisa Me Pongo Tu Camisa era una empresa de publicidad que utilizaba camisetas para anunciar empresas Le permitió a una empresa comprar un día en el que el fundador Jason Suk vistió una camiseta adornada con el logo de la empresa Publicó para las empresas tomando fotografías y subiendo vídeos sobre las empresas a plataformas de transmisión populares y a las redes sociales Para todos los días del año, Sadler se puso la camiseta de una empresa diferente por un precio fijo El primero de enero el precio era de un dólar Al final de los 365 días, los ingresos de Sadler serían de 66.795 dólares Recibió 18.000 adicionales por la venta de patrocinios mensuales Después de tener en cuenta el dinero ganado en concursos y otras empresas Los ingresos totales de Sadler en 2009 fueron de 83.000 dólares Sadler se inspiró en la página de inicio del millón de dólares para crear algo que, con suerte, sería igual de exitoso Y quizás en el futuro, igual de rentable Observó que con fines promocionales, muchas empresas regalaban camisetas de forma gratuita Sabiendo que las camisetas llamaban la atención de la gente, decidió convertirse en una valla publicitaria humana Y crear un medio publicitario a través de herramientas de redes sociales gratuitas El equipo creó miles de vídeos, 3.312 para ser exactos Más de 12.000 fotos, publicaciones en las redes sociales y estuvo en innumerables medios de comunicación Número 6 La bicicleta Fliss En la categoría de formas locas de moverse, la bicicleta sin pedales Fliss seguramente llamará la atención Fliss se refiere a la palabra alemana que significa látigo o carrera, flitzen Y tiene mucho en común con el caballo de pasatiempos inventado en 1817 A diferencia de una bicicleta, esta no tiene engranajes La bicicleta Fliss emplea un sistema de arnés del que el ciclista puede colgarse en lugar de sentarse en el marco Esto hace que el ciclista corra para ganar impulso antes de colocar los pies en un conjunto de pedales ubicados cerca de la rueda trasera Al igual que el caballo Hobby Horse, este concepto no tiene pedales y se basa en que el usuario crea un movimiento de deslizamiento Esto le da al ocupante la oportunidad de caminar mientras viaja más rápido y más lejos de lo normal Estás arqueado hacia adelante durante todo el viaje con las manos apoyadas en el manillar y la cabeza mirando a través de la parte delantera del marco de vidrio y fibra de carbono Está diseñado para personas de alrededor de 1.8 metros de altura Mientras que el arnés está hecho a medida para cada usuario y tiene un sistema de liberación rápida con un cierre de 5 puntos Sin embargo, a pesar de las apariencias, en realidad puede haber un uso genuino del concepto Sin presión sobre las articulaciones y el peso corporal distribuido en un área amplia Fliss afirma que esta bicicleta podría usarse como una forma de rehabilitación y terapia de ejercicio Permitiendo que aquellos con movimiento restringido disfruten de la libertad de la bicicleta ¿Qué hacen cuando se aburren? Quizás inventar sea lo suyo El plomero convertido en inventor Colin Furse ha realizado algunas creaciones asombrosas Y su nueva moto flotante no es una excepción Creó su nuevo y genial vehículo durante unas semanas en su cobertizo de jardín Así que resumiendo, su invento se puede controlar hacia adelante y hacia atrás con la distribución del peso No con la respuesta de los aviones de combate, pero funciona Y de lado a lado se puede hacer colocando más peso en cualquiera de los dos pies Cualquiera que esté experimentado con este tipo de sistema entenderá de lo que estoy hablando Pero todo esto es muy difícil cuando la máquina gira Lo que ocurre cuando los motores no funcionan a la misma velocidad Al sujetar un par de motores para jet de dos tiempos y hélices a un marco de metal Colin Furse construyó una hoverbike de bricolage Lo único que planteaba agregar era un pequeño motor EDF en la parte trasera Para actuar como un rotor de cola para detener el giro Para aclarar algunos otros conceptos, la hélice trasera es una versión reflejada del frente que Helix hizo especialmente para él El peso es un factor enorme e incluso sacar las llaves de bolsillo y el tanque de combustible medio lleno hace una diferencia notable Por lo que no hay espacio para un copiloto Número 4 Niño construye una montaña rusa ¿Una montaña rusa en el patio trasero? Sí, por favor Este adolescente aburrido construyó una montaña rusa en su propio jardín trasero Logan Moore, de 16 años, se inspiró después de ver algunos restos de madera y tuberías en su patio trasero El escolar de Kentucky pasó dos meses trabajando en la montaña rusa de madera Para un solo hombre durante las vacaciones de verano Logan, que quiere ser ingeniero, dijo que incluso dejó que sus amigos la probaran Y dijo que el viaje es muy divertido Tomé unas clases de carpintería en la escuela y de inmediato me enamoré Construyó el juego completamente por sí mismo, dedicando 15 horas al día durante sus vacaciones para terminarla La montaña rusa se eleva hasta el punto más alto del recorrido Una colina de 2.6 metros, mediante un cabrestante motorizado conectado con una batería de automóvil Su velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora El niño genio dijo Esta es la segunda montaña rusa que he construido La primera era más pequeña y no me gustó, así que la rompí y comencé de nuevo Esta me gusta mucho más, fue difícil en algunos puntos y tomó mucho tiempo pero realmente es asombrosa La madre de Logan, Cathy, agregó Tengo que decir que las lágrimas me invadieron los ojos cuando terminó la montaña rusa Estaba tan orgullosa y feliz por él Su arduo trabajo y dedicación a esto ha sido asombroso Número 3 Los increíbles inventos del señor robot La vista de un granjero arrastrado en un carro por un robot ambulante detendría a la mayoría de la gente en seco Pero los vecinos de Guiyulu, en las afueras de Beijing, están acostumbrados a este espectáculo El hombre de 48 años ha alcanzado la fama mundial después de inventar y construir 47 robots en su patio trasero con chatarra Pueden realizar funciones tan variadas como saltar, pintar, beber, dar masajes y por supuesto tirar de carritos Comenzó su inusual afición en 1986 y ha continuado desde entonces a pesar de asumir enormes deudas Ser rociado con ácido de batería y arriesgando su matrimonio Su esposa casi se fue con sus dos hijos después de que incendiara la casa La fabricación de robots ha sido la obsesión de toda la vida de Yulu Ha estado fascinado por la mecánica del movimiento desde la infancia Y estaba ansioso por fabricar máquinas que pudieran caminar como personas Hoy en día vive en una típica casa de campo con frente de ladrillos rojos y azulejos Pero su patio está lleno de piezas de bicicletas, baterías de automóviles, trozos de muñecas Barbie y varias obras en progreso Yulu incluso ha admitido que ama a sus robots más que a sus propios hijos Él llama a su robot Rick Zhao, su hijo número 32, y programó el androide para que diga Woojulu es mi papá, lo llevo a la ciudad Número 2 Máquina voladora personal Este sueco ha perdido el sentido común No, esto no es Ikea del futuro Un ingeniero sueco ha creado una escandalosa alfombra voladora El dron de despegue y aterrizaje vertical de 10 mil dólares emplea docenas de motores para levantar al usuario El creador Axel Borg completó su primer vuelo exitoso y recientemente subió un video del artilugio mientras vuela por el bosque y navega a través de los obstáculos sin problemas La mayoría de los expertos se muestran escépticos de que estos proyectos puedan superar obstáculos en la restricción de peso y la capacidad de la batería que serían necesarios para transportar pasajeros humanos con éxito Nada de eso parece molestar a nuestro intrépido inventor sueco La configuración del rotor parece ser mucho más segura que las encarnaciones anteriores del quadcopter del inventor que presentaban ocho espalas giratorias adyacentes a las cabinas abiertas No obstante el inventor no lleva casco ni nada que pueda protegerlo de los rotores giratorios Dijo que se negó a usar equipo de protección serio para sentirse más libre Se le puede ver zumbando a través de los árboles de este bosque sueco moteado por el sol como algo salido de un cuento de hadas escandinavo Número 1 El Slinky En 1943 un ingeniero mecánico estaba diseñando un dispositivo que la marina podía usar para asegurar equipos y envíos en barcos mientras se balanceaban en el mar Según cuenta la historia dejó caer los cables enrollados con los que estaba jugando en el suelo y los vio caer de un extremo a otro del suelo Después de soltar la bobina podría haberse levantado frustrado y perseguirla sin pensarlo dos veces Pero él como suelen ser los inventores tuvo un segundo pensamiento Tal vez este sería un buen juguete Se fue a casa y le contó la idea a su esposa En 1944 buscó en el diccionario un nombre apropiado Aterrizando en Slinky, que significa elegante y sinuoso en movimiento Junto con un préstamo de 500 dólares el Slinky llegó a los estantes de las tiendas En la década de 1950 el Slinky era una sensación nacional El Slinky siguió creciendo en popularidad con nuevos productos como trenes Slinky y animales Slinky Slinky Dog tuvo mucho éxito después de aparecer en la película Toy Story de 1995 La gente también ha encontrado otros usos para Slinkies En la guerra de Vietnam los soldados descubrieron que un Slinky se podía conectar a una radio Y arrojarla sobre la rama de un árbol Esto hizo una antena eficaz Gracias a todo esto el Slinky fue incluido en el Salón de la Fama Nacional del Juguete en 2000 Para 2008 se habían vendido más de 250 millones de Slinkies Estos son suficientes Slinkies como para dar la vuelta a la Tierra más de 150 veces